Vamos a empezar una nueva semana, hoy día empezamos una nueva semana, vamos a empezar orando, ¿qué les parece? Mía, Mía Oliva, ¿quién más está? Diana y Yacit, Mía Sagazen, ok chicos, chicas y chicos, porque ya se agregó un amiguito más, yo junto mis manos cuando voy a orar y cierro mis ojos cuando voy a empezar, vamos a darle gracias a Dios por este día, ¿sí? Señor Jesús te damos gracias por una nueva semana que empezamos el día de hoy, te pedimos Señor que tú nos cuides y nos guardes, gracias también por haberlo hecho el sábado y el domingo y Señor ayúdanos en todo lo que vamos a hacer en las actividades de esta semana, también te pedimos por nuestros amigos que aún faltan llegar, que los traigas con bien y que los traigas prontito, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien chicos, y empezamos una nueva semana, ¿y cómo empezamos la nueva semana? A ver, ¿con qué día? ¿Tú te acuerdas qué día estamos hoy? Lunes, muy bien, ¿lunes de qué? De luna, lunes de luna, ¿con qué empieza lunes? ¿con qué sonido? Con luna, muy bien, lunes empieza con luna, ¿y luna? Con luna, con luna, igual que lunes, muy bien chicos, y te cuento que hoy día vamos a trabajar, primero, trajiste tus papeles, has traído tus papeles grandes y tus papeles pequeños, ¿sí? Muy bien, en tu lista te puse que traigas papeles grandes, mira, yo también traje mis papeles grandes, mira, traje mis papeles grandes y mis papeles más pequeños. ¿Ves? Grandes y pequeños. A ver, ¿tienes tus papeles grandes? Mía, Mía Oliva, Yacit, Diana, ¿tienes tus papeles grandes? No. Miren, ¿qué vamos a hacer con los papeles grandes? Vamos a hacer una pelota, así, mira, vamos a hacer una pelota. A ver, hazla tú, haz tu pelota. Muy bien, vamos a arrogar el papel y vamos a hacer una pelota. ¿Ya la tienes? A ver, ya sí. Una pelota. A ver, con el otro papel grande vamos a hacer otra pelota. A ver, otra pelota. Ya está. Ya está. Dos pelotas. Ya tengo dos pelotas, mira. Dos pelotas. ¿Tú cuántas tienes? Dos. Dos también, muy bien. Y con el otro papel grande vamos a hacer otra pelota. A ver, haz otra pelota. Ya está. Ahora sí. Mira. Tengo tres pelotas. ¿Tú también tienes tres pelotas? Muy bien. ¿Ya está? Perfecto. ¿Qué haremos con los papeles pequeños? ¿Haremos pelotas grandes? No, no. Muy bien. Haremos pelotas pequeñas. A ver, arrugamos nuestro papel pequeño. Mira, tenemos una pelota más pequeña, mira. Pequeño y grande. ¿Ves? Más pequeñito. A ver, así vamos a hacer con nuestros tres papeles. Con el otro papel pequeño vamos a hacer otra pelota pequeñita. Ya está. Una pelota pequeñita. Y con el otro papel otra pelota pequeñita. Ya está. ¿Ya tienes tus pelotas grandes y tus pelotas pequeñas? Muy bien, ya lo tienes, ya. Excelente. A ver. Ya. ¡Venga, Iba! Ya las tenemos, ya las pelotas grandes y las pelotas pequeñas. Pelotas, pelotas. ¡Mamá es fan! Pelotas. A ver. Vamos a hacer el pelotas, mira, sí, mira, mira, mira. ¿Cómo podemos agrupar nuestras pelotas? A ver. ¿Cómo podemos agrupar nuestras pelotas? Muy bien, mía. Excelente. Mira, a ver. Vamos a agrupar nuestras pelotas así, mira. Vamos a poner todas las pelotas grandes en un ladito y todas las pelotas pequeñas en otro lado. Y me muestras. A ver. Todas las pelotas grandes en un lado y todas las pelotas pequeñas en el otro lado. ¿Listo? ¿Ya las agrupaste? Muy bien. Muy bien. Guimía, sagaste, guimía, Isabela. Muy bien, mi oliva. Ya está. Las pelotas pequeñas en un lado y las pelotas grandes en un lado. Te pregunto. Si hemos formado un grupo de pelotas grandes, ¿puedo poner una pelotita pequeña? No. ¿En mi grupo de los grandes puedo poner una pelotita pequeña? No. Solo grandes. Muy bien. Y en mi grupo de las pelotitas pequeñitas, ¿puedo poner una grande? ¿Puedo poner una pelota grande en un grupo de las pelotas? No, ¿verdad? Muy bien. Porque solamente estamos agrupándolas por tamaño. Excelente, chicos. Muy bien. Ahora te voy a enseñar algo. Quiero que veas la pantalla. Vamos a dejar nuestras pelotitas a un costado. Quiero que veas la pantalla. Mira lo que te voy a mostrar aquí. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está, dónde está? Uy, se cerró. A ver, espérenme ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Espérenme, creo que se cerró. Ah, no, está. Profesora, buenos días. Buenos días. ¡Ay, la pelota! Qué bueno que pudieron conectar. Disculpen, que recién nos hayamos conectado, pero sí, que el internet nos fue una mala pasada. ¡Me escucho! Disculpen, ¿podría indicarnos qué es lo que están haciendo, por favor? Ya, ahorita hemos hecho las pelotitas y ahorita vamos a ver lo que es, este... Vamos a ver una... La pantalla les voy a compartir. Lo encontré, se había perdido. Ahora sí, chicos, miren. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, ¿ah? Mira, mira. ¿Qué estará pensando este niño? Estará pensando que hoy vamos a jugar con unas figuras geométricas. A ver, vamos a ver cómo vamos a jugar. Mira, esta niña dice, vamos a mirar todas las figuras y tú le vas a indicar cómo puede ordenarse. A ver, mira, tiene muchas figuras geométricas. Tiene círculos, cuadrados, triángulos. ¿Todas eran del mismo tamaño? No, ¿verdad? Hay figuras que son grandes como nuestra pelota grande y hay otras que son pequeñitas como nuestra pelota pequeña. ¿Te acuerdas cómo las ordenaste estas pelotas que has hecho? ¿Cómo las has ordenado? Muy bien. Hemos ordenado, en un grupo hemos puesto las grandes y en otro grupo hemos puesto las pequeñas. Vamos a ver cómo nos hace esta niña. A ver, mira. A ver. Ah, dice la niña que ha formado dos grupos. Vamos a ver cómo son estos grupos de figuras. ¿Cómo será este grupo? ¿De grandes o pequeños? Pequeños. Pequeños. Muy bien. Y a ver, el otro grupo, ¿cómo será? Pequeños. ¡Ah! 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 Muy bien. Ha formado dos grupos. Uno de figuras pequeñas y otro de figuras grandes. Muy bien, chicos. Excelente. Ahora sí. Ahora sí nos vamos a ir a nuestro libro. A ver, ¿tú tienes tu libro por ahí? ¿Tienes tu libro por ahí? ¡Hola, Flavio! ¡Qué bueno que llegaste, Flavio! Muy bien. Vamos a ir a nuestro libro. Y en nuestro libro está Jack. A ver, ¿lo tienes? A ver, fíjate. Ese. Muy bien. Excelente. Ese es. Ya está. En nuestro libro está Jack. ¿Lo ves a Jack? Mira. Y Jack tiene dos aros. Jack tiene dos aros. Tiene un aro rojo y un aro amarillo. Un aro. Un aro grande y una. Y una pocaña. Muy bien. Uno es más grande y el otro es más pequeño. Excelente. ¿Cuál será el aro grande? ¿Cuál es el aro grande? ¿El amarillo o el rojo? A ver, mira tu hoja. Yellow. El yellow. Muy bien. El amarillo. Excelente. ¿Y cuál es el aro pequeño? El rojo. El rojo. Excelente. Muy bien. Qué chicos inteligentísimos. ¡Muy bien! Muy bien. ¿Tú tienes estas tiritas con unas pelotas? ¿Las tienes? ¿Tú tienes la tirita con unas pelotas? Las pelotas están en la parte de atrás. En donde dice trojé de una número 7. Ahí está. Ajá. Muy bien. Solamente vamos a desglosar las pelotas. Solamente las pelotitas. A ver. Sácalas, sácalas ahí. Con mucho cuidado, sácalas. Pero que no se te pierdan. Las pones a un costadito. Solo las pelotitas. Solo las pelotitas vamos a desglosar. A ver. Vamos chicos. Ustedes pueden. Todas las pelotitas. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué hay esto? ¿Para que los haces más rápido? Déjame. Uy, Diana, no te veo. Yacid. Yacid, vamos a desglosar solamente las pelotitas. Con cuidado. A ver. Tú puedes hacerlo. Uy. One. Todas las pelotitas. Hay pelotas de diferentes tamaños. Tienes que fijarte. Muy bien, Flavio. Todas las pelotitas. Todas las pelotitas. Mía Oliva se fue. Se empezó con mi Oliva. Así está Mía Oliva. Ahí está. No te veía, Mía. Muy bien. Uy, Yacid, no te veo. Muy bien, Mía Isabela. Muy bien, Flavio. Excelente. ¿Qué? Misael, ¿estás ahí? No estás, ¿verdad? No está, Misael. Ya está, muy bien, chicos. Zahid, Yacid, ¿terminaste? ¿Terminaste de desglosar las pelotitas, Yacid? ¿Terminaste de desglosar las pelotas? Todas las pelotas. Sí, todas. Todas las pelotitas, Mía. ¿Qué cosas le pasó? No puedo ingresar. Sí, la pelota. Todo lo que yo tengo es todo. Voy a ver el, ya. No está, no está. No está. No está pelotas. ¿Qué pasa? Vámon. ¿Qué pasa? Vámon. Ya está. Muy bien. Ya lo desglosaste. Muy bien. Excelente. Ahora sí. Quiero que me digas. Muy bien, mía, sagaste. Excelente. Eso ya lo guardamos para otra clase. Ahora quiero que me digas, ¿cómo son las pelotas que has, que has esto retirado de tu hoja? ¿Cómo son esas pelotas? ¿Todas serán del mismo tamaño? ¿Pelotas son del mismo tamaño? No. Muy bien, Flavio. ¿Y cómo son esas pelotas? ¿Cómo son? Ajá. ¿Cómo son las pelotas? Grandes y pequeñas. Muy bien. Grandes y pequeñas. Excelente. Y yo te pregunto, a ver, vamos a ver nuestra hoja de Jack. ¿Dónde vamos a colocar las pelotas grandes? ¿En cuál de los aros? En el aro amarillo. Muy bien. Entonces, vamos a echarle goma con nuestro dedo índice a cada pelota grande y la vamos a pegar en el aro amarillo. A ver. Dentro del aro amarillo y así. A ver, vamos a pegarlas en el aro amarillo. Todas las pelotitas grandes. Las pelotas grandes. A ver, Mía. Mía, Oliva. Todas las pelotas grandes las vamos a poner en el aro grande. Muy bien, Flavio. Muy bien, Flavio. Muy bien, Flavio. Excelente. Ahora sí, puedes pegar las pelotas grandes. Solo las grandes porque como es el aro grande, entonces vamos a colocar las pelotas grandes. Muy bien. Muy bien, Mía Sagastri. Excelente. Sí, sí, sí. Muy bien, Mía Oliva. Yacid, no te veo. Diana, no te veo. Ahí está. ¿Qué pasó, Yacid? Le ayudé a cortar una pelotita y se alargó. Vamos, Yacid. Yacid, sigue. Continúa. Tú puedes, tú puedes. Hazlo lo demás tú. Vamos, Yacid, para que tu hoja quede bonita. Vamos, Yacid, para que tu hoja quede bonita. Vamos, Yacid, para poner el pelito feliz en la hoja. Muy bien, Flavio. Excelente. Muy bien, Flavio. Excelente. Muy bien. Muy bien. Vamos, Yacid, ¿cómo puedes? Muy bien, Mía. Uy, muy bien. Las dos mías terminaron también. Excelente. ¿Y qué cosa vamos a pegar en el aro rojo? ¿Qué pegaremos en el aro rojo? Las pequeñitas. Muy bien, excelente. Esos chicos saben. Muy bien. Vamos, Yacid, tú puedes. Muy bien, Mía Oliva. Ya terminó. Ya pegó las pelotas pequeñas en el grupo de los pequeños y las pelotas grandes en el grupo de los grandes. Muy bien, Mía Oliva. Ya terminó, Mía Oliva. Ya terminó. Ya terminó. Muy bien, Yacid, ¿ya terminaste? Vamos, Yacid, tú puedes. Ya terminó, Mía Oliva. Ya terminó, Mía Oliva. ¿Puedes hacerlo, Yacid? Ya está. Muy bien. Yo te espero, Yacid. Hazlo tú. Muy bien, Mía Sagasta. Y lo terminaron. Bravo. Un aplauso para ustedes. Excelente, chicos. Muy bien. Ahora sí. Dejamos nuestro ojito al costado y ahora ustedes me van a ayudar a hacer algo. ¿Qué me van a ayudar a hacer ustedes? Miren, yo les voy a mostrar ahora un cuadro y necesito escucharlos ahora. Y vamos a completar este de aquí. Mira. Vamos a completar este cuadro. Tú me vas a ayudar a ver cuántas niñas hay y cuántos niños hay. Por cada niño yo voy a poner un palito. Y por cada niña también voy a poner un palito. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Tú me puedes ayudar o no? ¿Me ayudas o no me ayudas? Ahí, ahí, ok. A ver. Me ayudas. Uy, se fue. Es que no los he escuchado, creo. ¿Me vas a ayudar? ¿Sí? ¿Te vas a ayudar a mí? Sí, ¿me vas a ayudar? Muy bien. Excelente. Entonces, aquí, ¿cuántos niños hay? A ver, a ver, a ver. ¿Cuántos niños habrán? ¿Han venido los niños o no han venido los niños? ¿Sí vinieron los niños? Muy bien. A ver, ha venido, ahora ha venido, ha venido Flavio. Muy bien, ya está Flavio ahí. ¿Qué otro niño hay en mi salón? A ver, fíjate, ¿quién más ha venido? Fíjate, fíjate en la pantalla. ¿Quién más vino? ¿Qué otro niño vino? Yacid. Yacid. Muy bien, Yacid también vino. Vamos a poner acá una flechita Yacid. A ver. ¿Dónde vamos a poner? Yacid. Ya está, Yacid. ¿Yacid vino? Muy bien, ahí está, Yacid. Ya está. ¿Cuántos niños hay? Mira, en nuestra pantalla, ¿cuántos palitos vemos en los niños? Dos palitos, dos palitos. Eso quiere decir que hay dos niños que están aquí con nosotros. Muy bien. Y vamos a ver cuántas niñas hay ahora. A ver, vamos a ver. Está, ¿qué está? Está, 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 Mía Oliva. Ay, no quiere. Está, Mía Oliva. Muy bien. ¿Quién más está? Mía Oliva. ¿Quién más está? Ya no hay nadie más. Ya no vinieron ningún otro niño. Ya solamente han venido dos niñas y dos niños, nada más. O alguien más está. ¿O alguien más está por ahí? ¿Vino, Misael? ¿Misael, estás ahí? El que se tapó la cámara. Se tapó la cámara. No está. Muy bien, chicos. Entonces, han venido dos niñas, dos niños y dos niñas. Muy bien. Acuérdate, ¿ah? Vamos contando y vamos colocando los palitos. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Ya está. Ahora sí. Vamos a trabajar con nuestra hoja. Mira. Tú tienes esta hoja de aquí, ¿verdad? ¿Quién es esta hoja de aquí? Mira, muéstrala por mí. La buscamos, la buscamos. Esa. Muy bien. Muy bien, Flavia. Uy, Tiana, no te veo. Ya, chicos, a ver. Ya falta poquito. Muy bien. Esa hoja es mía. Uy, y Mía Oliva se fue. El internet está fallando. Está fallando. Sí, lo entiendo. No se preocupe. Ok, chicos. Ahora sí. Necesitamos nuestro plumón. ¿Qué color de plumón quieres escoger? A ver, escoge el plumón, el color que más te gusta, Yacit. Diana, escoge el plumón que más te gusta. A ver. ¿Cuál es el plumón que más te gusta, Diana? Mía. Vamos a escoger para trabajarlo juntos, ¿ya? Ahí está, Mía. Muy bien. Mía, escogemos un plumón. A ver, no. Ah, mamá, mía. Rink. Rink, 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 rink. El verde, Mía. El verde, ya. Uy, también está valiendo ahí. El rojo, dame tres años más. Ya está, muy bien. Ahora sí, vamos a empezar a trabajar. Mira, en la hoja me dice que tengo varios útiles escolares. Tengo, por ejemplo, un plumón, tengo un lápiz, tengo otro plumón, tengo otro lápiz y tengo un plumón diferente. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira. Acá me dice. Mira. ¿Qué color es este de aquí? Lápiz. Rojo. 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 Muy bien. ¿Qué color es este de aquí, Mía Zagastegui? Mía, ¿qué color es este de aquí? Azul. Azul. Muy bien. ¿Y este de aquí, qué color es, Flavio? Verde. Verde. Muy bien. Ahora, vamos a ver. ¿Cuántos plumones rojos hay aquí? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos plumones rojos hay? Uno. 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 Muy bien. Excelente. Un plumón rojo. Entonces, aquí abajito vas a marcar un plumón rojo con una rayita. A ver, hazlo tú. Un palito. Muy bien. Una rayita. Una rayita, Flavio. Excelente. Muy bien, chicos. Ahora, vas a decirme, ¿cuántos objetos de color azul hay? ¿Cuántos plumones o lápices hay azules? ¿Azules? Azules. ¿Qué más? Uno nomás. Muy bien. Este es el único azul. Excelente. Entonces, ¿cuántas rayitas voy a poner? Una. Muy bien. Solamente una rayita. Excelente. Y ahora me toca el verde. ¿Cuántos objetos verdes hay? A ver, cuenta. Tres. 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 Excelente. Uno. Dos. Tres. ¿Cuántas rayitas voy a poner? ¿Cuántas rayitas voy a poner? ¿Cuántas rayitas verdes? Tres. Excelente, Flavio. Tres. A ver, contamos. Uno. Dos. Tres. Tres. Excelente. Muy bien, Mía Sarastek. Excelente. Muy bien, chicos. Ahora sí. No se olviden de poner su nombre. Arriba. En la parte superior, no se olviden de poner su nombre. Miren, acá. Arribita. Su nombre. Vamos, ustedes pueden. Pongan su nombre. Ya está. A ver. Escriban su nombre, chicos. Muy bien, Flavio. Tres palitos, Flavio. Tres palitos. Muy bien, Mía. Vamos, Flavio. Muy bien, Yacid. Un palito. Excelente. Flavio, te faltan más palitos, porque hay tres plumones. Muy bien, Diana. Excelente. Sí, ya está. Ah, ya está. Muy bien. Flavio, escribe tu nombre en la parte de arriba. Para que no se pierda tu hoja. Ya está. Bien, José. Excelente. Muy bien, Mía. Muy bien, chicos. Ahora sí. Ya está, Mía. Ya está. ¿Ya está? Muy bien, Mía. Ya está. Muy bien. Mía, ¿has podido escribir tu nombre o todavía no has podido? Todavía. Ya está. Mía, ya está. Muy bien. Excelente. Ya está, Mía. Excelente. Vamos a decirle a la mamita de Mía que nos haga un cartelito para que nos podamos guiar. ¿Ya, Mía? No te preocupes. Vamos a aprender. Ya está. Muy bien, Flavio. Excelente. Muy bien, Mía. Y lo has hecho muy bien. Te felicito. Muy bien, chicos. Excelente. Ya está. Muy bien, Yacid. Diana, ¿escribiste tu nombre, hija? Muy bien. Muy bien, Yacid. Excelente. También escribiste tu nombre. Muy bien, chicos. Entonces, ahora sí. Nos encontramos. ¿A qué hora? A las 11 nos encontramos. ¿Sí? Traen todos sus materiales, ¿ya? Nos vemos, chicos, a las 11. Chao. Chao, Mía. Chao. Chao, Flavio. Nos vemos. Chao, Diana. Chao, Mía. Chao, Yacid. Chao, Yacid. Chao, Yacid.